El Cardenal Juan Sandoval Iñiguez ofreció una misa en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en Roma. Ahí, ante 300 fieles, pidió oración para que el Espíritu Santo ilumine a los purpurados en el momento del escrutinio previsto para este martes 12 de marzo por la tarde. En la humilidad, Juan Sandoval externó su deseo de como quisiera que fuera el próximo Papa. Al término de la misa, el Cardenal Mexicano tuvo una pequeña reunión con la comunidad mexicana antes de sus preparativos para viajar este lunes a los aposentos ubicados en Santa Marta, lugar donde pernoctarán los votantes durante el proceso del cónclave. Este martes comenzará el proceso de elección del que se convertirá en el Pontífice 266 de la Iglesia Católica.